¡Suscríbete al canal! En el siguiente episodio Vale, vamos a cumplir más logros Porque ahora lo tengo un poco claro El episodio anterior salió un poco mal Ah, mira, ha regresado, claro que sí El episodio anterior salió un poco mal, pero bueno Es día nuevo, y día nuevo, día nueva A ver, ¿dónde está la familia? Max, Simon Ven aquí que te vas a casar Con la mujer aquella Que había, ¿os recordáis? Pues vamos a casar a Simon Voy a coger de paso cacao Exactamente, bueno, da igual, no importa Seguimos Vamos a casar a Simon Ni no ni no ni Ni no ni No le diga a la chica para que Eh, ¿me sigues? Ah, vale, aquí estás Hijo mío, ya eres un hombre Ya no puedes trabajar Será tu hermano pequeño El que siga con la pesca Y tal, a ver, ¿dónde está la chica? Que te busqué Esta se parece a la caballera Sale a la que tenemos en casa ¿No te gustaría casarte con la que tenemos en casa? Estoy pensando que ¿Veis que no ha aparecido ninguna aldea, no? Añadí un montón de casas Pero no ha aparecido ninguna aldea, no? ¿Por qué? Campesino Bueno, estos tres son campesinos Elizabeth, Elizabeth Eh, sígueme Vamos a casarnos en Vamos a casarlos En la... Casarnos Casarlos en la casa No tengo comida Necesito comida En la casa, ¿no? En la nuestra Mejor Vale ¿Y qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Pues... Ah, por cierto Mirad, aquí ya... ¡Hombre! El torreón del Nether Ahí está el portal Que aún no lo he abierto Ahora lo abriré Pero ahí está el portal En el... En la torre En el torreón ahí Que es un poco feo en realidad Pero... En mi casa ya me gusta Ostras También hay que ir a la mina, eh Porque recuerdo el... El bello logro Este logro Que todo el mundo conoce De hacer... Eh... Un... Un kilómetro de vías Y un kilómetro Es bastante... Estela, eh Hay que conseguir un montón de hierro Y un montonazo de oro No es para qué cojo esto En realidad, no... Para hacer tarta y galletas Pero tarta también necesito... En realidad para tarta ¿Qué me falta? Bueno, a ver Eh... Como Colco no está ahí Está... Uf, es que no os quiero casar aquí A ver si te vas a casar con... Alguien Ahora que ya... Bueno A ver, Simon A ver, por favor Por lo que más quieras Que me dé el logro, eh Que me dé el logro Eh... Interactuar, regalo Por favor, dame el logro Por favor Mira, estos han ido ahí a ver el chocolate Dame el logro Dame el logro Casada Con Elisa Eh, a ver Vale O sea Eh... Hijo Simón Hijo Simón Son el mismo A ver, den el seguimiento Y tú sígueme Ah, vale, vale, vale En matrimonio Me dice en matrimonio Y no me dice... Eh... No me da el logro, tío Está mal hecho Porque no me da el logro No me lo da, tío Aunque los he casado Pero no me da el logro Porque dicen matrimonio Pues nada Y tampoco pueden tener hijos, entonces Tampoco pueden tener hijos Pues vaya Comes alive Eh... Me has fallado, amigo Aún puedo completar los que hay aquí abajo Y los del rey Pero... Este no sé cómo se hace Este sí Este logro es horrible, eh Lo conseguiré Pero es horrible Y hay que ir a otro pueblo Y tal, vale Pues nada Vamos a seguir Vamos a seguir Eh, por cierto Cojo comida Eh... Tú puedes dejar de seguirme, bonita Esta es tu casa Ah, bueno, no, no Bueno, sí Eh... Bueno Tienes que vivir aquí En la... En el sitio este Pero... Bueno Como de momento Como yo ahora paso a hacer esas cosas Y voy a hacer otras cosas más importantes que eso Nos quedamos aquí A ver Comida, comida, comida Ah, tengo huevo Creo que podré hacer... Eh... Espera ¿Cómo se hace la tarta? Aquí Trigo, azúcar, leche y huevo Me falta leche Que por cierto necesito leche para hacer a... A Colco Para la... Efigie de Colco Para la iglesia Porque siempre me vengo aquí arriba, tío Mira cómo se quieren Se quieren pero no tienen hijos Creo que tiene que ver Algo que ver con lo de En matrimonio con No sé por qué dice En matrimonio con Vale Que... Ay, necesito cuero Necesito mucho cuero Vale, sí He estado haciendo el imbécil Con... Con esto Pero vaya Necesito cuero Bueno, a ver ¿Qué podemos hacer de momento? Cookies Tengo que aprender cómo se hacen La manzana de oro No sé si tengo manzanas A ver Manzanitas Tengo un sitio de manzanas Una manzanita Manzanitas Manzanitas Esto es fácil, eh Tengo... Tengo que tener un montonazo de oro Esto se hace aquí Esto aquí Bueno, esto es fácil hacer, vaya No, uy, va Si no la cagamos Eh Eh ¿Qué narices? ¿Eh? Esto se hace así ¿O no? ¿O me lo estoy inventando? ¿Qué va? ¿Esto se hace así? A ver ¿Qué dices? Manzana Y pepitas No se hará con lingotes, ¿verdad? No puede ser que se haga con lingotes No puede ser tan cara Una manzana de oro No puede ser ¿Lo es? ¿En serio? No se hace con... ¡Hala! 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 Apaga y vámonos No, así no Ah, así ¡Madre mía! Flipando estoy, ¿eh? Me he quedado alucinado Vamos, pues nada Vamos a... Ya tengo una manzana de oro A ver cómo van los logros Eh, no le hagas... Ah, bueno, que es mi hijo Digo, no le hagas guiñito a mi esposa A ver, nananí, nananí Vale, hay que hacer galletas Y aprenderé Vale, sugar cane Que es lo que me falta más leche Así que voy a hacerme un cubo Dos cubos Pap, pap, pap Y... Pap, pap, pap Y yo creo que en el siguiente episodio O en este Bah, que nada dices En estos Vamos en este Nos vamos a ir al nether De que sí Nos vamos al nether Tengo agua Tengo arco Voy a dejar esto Así Rápido Nos vamos al nether Voy a quitar la música Porque ahora... Ahora no... A ver, ¿qué tenemos que hacer ahí en el nether? Ah... Vale, parece ser que ya he conseguido eso Que lo tengo que conseguir igualmente Poción Encuentro el fin Aún no puedo Destilería local Le hago una poción También tengo que hacerlo Lo haré, eh Tengo que... Minar netherrack Devolverle un... Una bola de fuego al gas Esto va a ser lo difícil Y minar esto y esto, ¿vale? Lo típico Ostras, pero primero a dormir A dormir Oh, venga ya Siempre me dice lo mismo, tío Porque hay ahí uno Así se va Mira, ahí está, se ha ido A dormir Antes de que parezca Vale Nos vamos al nether Ahí, pégale, pégale, pégale Ahí, dale alegría Dale, 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 dale Que entren, que entren, que entren Que sufran, que sufran ¡Uy, bo! ¡Hola! ¿Que me pega? Bueno, hace una... Uno por uno, al menos No me pega mucho Me hace uno por uno Si le pego un golpe sin querer Me pega Me pega un golpe sin querer Bueno, ella queriendo Ella es mala persona Maldita guardia que tenemos aquí de... De... De pega ¿Dónde vas, hija? Ahí no subas Que ahí no hay más que nether Nananí Nananí Aquí tengo un cofre de nether solamente Aquí está el portalito Vamos a encenderlo Y ahora me estarás diciendo Que no me da los logros Vaya, tío Está cagada No me da el logro Vaya serie Vaya serie En lo que algunos logros no me los da No entenderé jamás por qué Pero nada A ver Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado aquí Porque yo siempre digo Que o moriría en lava O moriría por creeper Y como por creeper Lo dudo Porque voy bien equipadillo La lava va a ser Mi mayor enemigo aquí Y ahora estoy nervioso Estoy nervioso Vale Parece... Vale, vale, vale Vale, parece ser Esto de... Esto de Lucky Brave ¿Por qué ha sido? Fall to your death Pues mira No sé por qué me lo ha dado Pero me lo ha dado Ah, también hay que hacer este Cuando los cerdos vuelan Vale Vale Vale, mira Glowstone, Glowstone Muy... Súper importante Vale, hay que tener Mucho cuidado Porque yo veo Que le voy a dar Algún bicho de esos A los cerdos zombies Un cuarzo Exactamente para qué lo quiero Para nada, ¿no? Nada Vale, vale, vale Mira Glowstone Eh, vale, ahí Vale, vale, vale Es... Uy, va El gas El gas va a ser el problema, ¿eh? Ah, por cierto Voy a poner un waypoint Puto gas, tío Me cago en el gas Ah... Muy bien Vale Con cuidado, ¿eh? Vale Hay un gas Hay un gas Eso está claro Podríamos intentar Hacer lo del gas De momento Voy a coger Mucho de esto Mucho Bastante, ¿eh? Que luego Siempre Siempre es útil, ¿eh? Tener Glowstone Por ahí Para pociones y tal Que por cierto Necesito Blaze Lo del blaze Ya Cuando tenga No Es que necesito matar un blaze Al menos Para hacer pociones de resistencia al fuego Y poder matar más Por lo que necesito encontrar Un spawn de blaze Y ergo Una dungeon Pero eso, amigos míos Será otro día De momento Vamos a dar una vuelta Muy pequeña Vamos a ver un poco Que hay por aquí Vale Vale Ahí hay arena de almas No, no hay Vale, no hay Uy Uy Lavazo Vale, ahí Arena de almas, ¿eh? Eh, creo que setitas estas cogí o no No era la otra la que había cogido Mira, qué guay Me acaba de dar Ah, aquí Un logro De seta Tengo que hacer un este De setas Ahora lo haré Ahora lo haré También tengo que hacer un Ah, de hecho Creo que puedo hacerlo Ah, ya está Otro logro Esto, si es que es fácil Este juego es muy fácil Vale Hay que hacer cristal Que eso también es fácil Necesito arena de almas Uy, va Arena de almas ¿Dónde hay de eso? Voy a poner De vez en cuando Alguna torcha De hecho Es lo que tendría que hacer Para que se vea Por dónde he venido Los zombies Cerdos Los peores mobs Del mundo Porque son Fuertísimos Pero no Pero No sé, tío No les No les puedes pegar A ver, cuidado Mira, ahí hay Un montonazo de arena De alma No veo ningún Gast Y eso es Muy extraño Vale, yo creo que Vamos a coger un poquito De arena Y Uh, se fue Vale, ahí estamos Y nos volvemos Mira cuánta arena de alma Coño Cómo bajo ahí Vale, por ahí Por ahí, por ahí Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Perfecto, perfecto No te pares Uy Se vuelven locos Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale Arena de almas Arena de almas Vamos a coger Bastante Ay Y tendría que Buscar Verrugas Avisales No me quiero ir de aquí Sin verrugas Avisales Hombre, ya que hay Relativamente Coño Relativamente Pocas cosas En el nether Vamos a intentar Conseguirlas todas Vale Qué lento voy Mira un whatsapp De mi padre Vale Aquí siempre se va lento No es buen lugar Para Persecuciones Un aranjon Vale Muy bien Muy bien Muy bien Waypoint Y voy a añadir Una Dungeon Dragones y Mad Dragones y Madmorras Un mundo Infernal Se oculta Entre las sombras Las fuerzas Del mal También necesito Clay Dice Arcilla Que no he encontrado No hay en el nether Creo que no No que va ¿Dónde había arcilla? No sé dónde había arcilla En minecraft Creo que Es otra Otra de las cosas Que tampoco he hecho Encontrar arcilla Creo que nunca He encontrado arcilla En minecraft De O sea De supervivencia Creo que nunca He encontrado Vale No, no, no No, no, no Agua, agua, agua Tengo agua Tengo agua Tranquilos, tranquilos Se apaga Se apaga Se apaga Vámonos 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 Se apaga No me acordaba Que el agua Se apagaba En el nether Tío Maldita sea Me cago En todo Vale Vámonos Vámonos De momento Vámonos 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 No, no Pasa, pasa, pasa Pasa No puedo No puedo hacer eso No puedo hacer eso De momento no O sea Vale Sabemos que hay uno Sabemos que hay un spawn de Blaze Y va a estar muy bien Para más tarde Pero de momento no De momento Sácate y pasa Muy bien Muy bien Vale, vale, vale Bueno, hemos hecho cosas Hemos hecho cosas Vean Ahora he encontrado eso Y ahí podré encontrar Las cabezas de esqueleto de Wither Para El Sí, seguro Estás tú que voy a invocar yo al Wither En esta serie Ja No me hagas reír Pues no me acordaba Que el agua se iba He venido aquí yo todo convencido Con mi cubito de De agua Vale Tampoco creo que vaya a poder coger esto ¿No? Voy a subir ahí Vale Quería coger un cubito de lava También Pero me encuentro un lugar Ah, mira A lo mejor aquí A lo mejor aquí puedo Coger Hola Hola, no te lagues Hola, gracias Vale, muy bien Muy bien, muy bien Vamos a seguir un poco por aquí, eh Yo creo Ahí hay cuarzo Aquí hay bichejos ¿Dónde crecía La verruga? Ostras Eh Te lagues La verruga bisal Exactamente ¿Dónde crecía? En Piscinas de lava enormes, ¿no? Recuerdo Puta madre El gas, chaval El gas Vale Entre lo de la bola Vale, creo que vamos a intentar lo de la bola, eh Dale, dale, dale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ostras, ostras No, no Oh, oh, oh Vámonos Ostras, casi le doy Casi le doy Y se acaba la serie Vámonos, vámonos, vámonos Madre mía Madre mía, madre mía Es que se ha ido a meter en medio, eh A mala fe, ¿sabes? Le iba a dar con un cacao No, hombre ¿Dónde estás? Este hijo de puta Hasta mierda Míralo como viene Largo Ala Mírala a Danjón Toma a Danjón Ala, yo pensaba que estaría Como en Caballeros del Blaze Un montón de tiempo buscándola Pues no Quería a Danjón Toma a Danjón Lo que no hay es Netherwars, eh No, ¿qué hacemos? Vamos a seguir un poco por el otro lado, eh Sabemos que aquí Dungeons hay muchas O sea, ese problema no vamos a tener Y hay Netherwars en las Dungeons, eh Pero... Quiero tener al menos... Alguna... Ostras Alguna pocioncilla O armaduras de diamante O algo, tío No sé Pero no me voy a meter así tal cual No estoy loco, ¿sabéis? Esta serie es hardcore Vale, seguimos por ahí ¿Viene tan mal venir al Nether con una espada en la mano? ¿Cómo he subido? ¿Cómo he bajado? Por ahí, vale, vale Que hayan torchitas Y al final he conseguido el cubo de lava ¿Cuándo? Qué poca memoria Uy, va Mira, os habéis fijado Que esto tiene como una cara Esto parece una carita Como que estoy flipando yo La arena de alma Sí que Tiene... A ver Voy a echar un ojo No Ese era un pack de texturas El que arena de alma Tiene caras en movimiento Son caras así de... ¡Ah! De gente chillando Muerta Porque es... Vaya arena de almas Hay almas dentro de esto Dragones y mazmorra Estoy asustado Bien, encontramos berrugas de esas Justo aquí Detrás de... Porque había otro lado Al lado del portal Claro, todas las cosas tienen... Hay un punto gas Míralo Hay un gas por aquí No sé dónde está, pero... Está aquí A echar un ojo Un ojo rápido, eh Un ojo muy rápido Muy rápido No te melagues cuando voy en dirección a la lava, ¿vale? Colega ¿Me haces el favor? Gracias Voy a tapar esto, eh Creo Aquí Cuidado Sifting Vale, esto no tira, eh No sé si va a subir o no No, no sube Está... Uy, va Cuidado Eh, vale Por aquí no hay nada, ¿no? Podemos picar un poco A ver Si... No, ¿no? No hay Absolutamente Nada Se oye un gas, pero... No, parece que no hay nada Bueno, pues creo que nos vamos a volver a casita De momento nos volvemos Vale, ya sabemos más o menos cómo está el Nether Cómo están aquí los Netherlands O sea, sé, Holanda Gran país El barrio rojo El barrio de las putas Algún día sé que iré a Holanda Solo para ver el barrio Que tampoco es que vaya a pagar a nadie ahí Pero... Solo para ver el barrio Uuuuuh Ya estamos Esto siempre pasa, tío Esto siempre pasa No sabes el ascazo Que le tengo A... A los... A los... Todo esto aquí A los hombres cerdozombis Cuando se meten aquí, tío De hecho Creo que lo voy a empujar A ver, tú Eh Tss Tú Ahí dentro Entra Ahora Oh, señor Espero que estos no lo maten, eh Y se vuelvan todos allí En contra mía A dormir A dormir A que por la mañana se quema solo Y yo no he tenido la culpa A dormir No me fastidies Siempre estamos igual, tío Es llegar aquí Y los zombies que hay aquí Vienen a... O sea, dan la vuelta a la casa Y llegan aquí Llegan por la puerta Y es levantarse Y a matar Míralos Es que siempre la misma rutina Hola, ya le he vuelto a dar Que no me pegues Hola Eh, ¿dónde ha entrado ese? ¿Tengo gravilla? No, no tengo gravilla Hay que mirar siempre la gravilla, eh Logros Vale Vale Creo que en el siguiente episodio Vamos a ir un poco A buscar animales Necesitamos Uuuuh Sácula un Enderman, tío Sácula un Enderman ¿Dónde estás? Oh, mía Veinte niveles ¿Dónde estás, Enderman? Bueno, lo matamos y nos vamos Sé que estás aquí Puedo alerte Y un Creeper Vamos, Enderman Ven aquí Vamos Ven a por mí Cuando tenga Treinta de experiencia Me haré La pechera encantada Venga Venga, Enderman ¿Dónde estás? Te estoy oyendo Bueno, te estaba Vaya A lo mejor ahora te has ido Oh, míralo Está aquí ¿Dónde está? Mirad hacia abajo, eh, chicos Lo estoy oyendo Lo estoy oyendo cerca No lo siguiente ¿Dónde estás? Tanta loca Están arriba Míralo Míralo Míralo, chaval Muere Muere, hijo de puta Ella va por él, ¿no? ¿Quién atacaba al Enderman? Pero ahora ya creo que no se puede encontrar, ¿no? Ahora ya ha desaparecido Ya no está Se ha ido Demasiado lejos Bueno, damas y caballeros Pues creo que terminamos aquí el episodio, ¿no? Venga, en el siguiente episodio Por cierto, también tengo que poner ventanas, ¿eh? Porque esta casa Claustrofobia al final En el siguiente episodio Nos iremos con alguno de nuestros hijos A... Mira Otra vez cambié la espada de color Nos iremos con alguno de nuestros hijos A... A buscar animalitos A hacer cositas Oh Erika la caballera Y nada Un saludo y hasta la próxima